Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo acuario Sol, Luna y Ascendente para el mes de julio del 2020. Muchísimas gracias por todo su cariño, por todo su amor, por siempre estar pendiente a mis lecturas y como siempre apoyarme fin de semana tras fin de semana. Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír le guste, le resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándole que este tipo de lecturas son lecturas generales y no personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Recordándoles que junto con estas lecturas van a estar encontrando las lecturas para el mes de, para el periodo de la semana, de normalmente lo que yo siempre publico, ¿ok? Así que bueno, les pido disculpas. Lo que pasa es que estoy aprovechando unos minutitos ahora porque como tengo tanto trabajo, estaba leyéndole las cartas a una clienta. Bueno, pues entonces, otra cosita que les quería decir es que van a estar encontrando junto con estas lecturas las lecturas semanales, ¿ok? Y aparte de todo esto, me pueden estar contactando a través de un WhatsApp escrito, a través de un mensaje de texto para las personas que viven aquí en Estados Unidos o a través de un correo electrónico. Mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal, lo pueden estar encontrando en el primer comentario y en el detalle del canal. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito y las llamadas están bloqueadas. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sé yo, sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primero que yo estoy viendo aquí es una persona muy arrepentida que va a estarlo como buscando ustedes de su pasado. Esto necesariamente no tiene que ver con el amor, pero puede que sí para algún grupo, es como le estaba diciendo, estas lecturas son generales y no son personales. Aquí está saliendo que esto puede ser también de una empresa en donde reconozcan o se recuerden de lo buen empleado o empleada que usted fue. Aquí está marcando una persona que no ha tenido como muy buena suerte, sea con empleados o con amores. Y está saliendo que esta persona lamentablemente o sea ha pasado como por una mala racha desde que no la valoró o no lo valoró. Y qué pasa que esta persona como no se haya, ok, sin usted en su vida y como se pone a pensar, bueno, ojalá que hubiera valorado más esta persona. Va a estar buscándolo a usted para pedirle una segunda oportunidad, sea de trabajo, sea de amores, sea de lo que sea. Otra cosita que está saliendo es un hecho curioso con un dinosaurio. Van ustedes a tener como algo así, lo pueden estar soñando, lo pueden estar viendo como en la televisión. Marcan mucho todo lo que tiene que ver hechos curiosos con un zapato bastante alto que se puede estar rompiendo. Aquí está saliendo que ustedes van a estar pensando en todo lo que tiene que ver la inventiva de un negocio o si ustedes tienen un negocio pueden estar ustedes poniendo todo lo que tiene que ver como si fuera algún tipo como de cambio positivo para ustedes gustarle más a lo que son los clientes o al mercado. Aquí está saliendo asociaciones que ustedes van a estar haciendo con personas nuevas. Es muy posible que se puedan estar aliando para mejorar todo lo que tiene que ver su prosperidad o su fama y su riqueza. También yo los estoy viendo ustedes pensando en hacer cosas desde casa y llevarlas a diferentes lugares. Marcan mucho todo lo que tiene que ver. Ustedes van a tener como una victoria, ¿ok? Hay una persona, o sea, que ustedes se van a estar enterando que va a estar como muy mal y eso le va a dar a ustedes como que cierta satisfacción. No porque ustedes sean como malas personas, pero sí yo realmente estoy viendo que aquí hay alguien que le ha hecho un poquito de daño a ustedes, ¿ok? A Acuario. Sale aquí que ustedes ustedes se pueden estar enterando de la caída de una persona, pero no necesariamente con una caída literal en que puede pasar, sino como que una persona caiga en desgracia por lo mala que es o lo malo que es. Sale aquí mucha ayuda angelical. Sale aquí que ustedes pueden estar recibiendo algo que ustedes pidieron al cielo hace mucho tiempo. De hecho, yo veo que si ustedes están pasando por una situación legal, es muy posible que ustedes reciban un milagro. Les pido disculpas. Lo que pasa es que tengo el dientero grabando desde las 4 de la mañana más los clientes y la verdad es que la garganta me falla ya cuando hablo tanto. Bueno, otra cosa que está saliendo es que alguien con letra Y le va a estar llegando a su vida. Aquí está saliendo que esto puede ser una persona que sea muy amorosa o muy cariñoso. Marca mucho todo lo que tiene que ver por qué van a estar ustedes haciendo algún tipo de trabajo o de rituales con clavos dulces. Los clavos dulces en magia se utilizan para atraer la suerte, atraer el dinero. Usted por ejemplo lo puede quemar, se puede estar dando baños y eso está saliendo que le puede estar ayudando mucho con el dinero. Sale aquí el número 48. Sale aquí que ustedes pueden estar comiendo algo que les dé una alergia, que los pueda hinchar. Marca mucho todo lo que tiene que ver como un golpe de suerte que ustedes van a estar teniendo con el número 2. Pero también está saliendo como alguien que puede estar diciéndole a ustedes algo que pueda convertirse como un gran negocio. Aquí está saliendo el número 79, el número 39. Aquí está saliendo como la firma de un contrato o que ustedes consiguen trabajo. Las personas que quieran estar consiguiendo un trabajo o lo pueden recibir de vuelta en su antigua empresa. Aquí está saliendo que ustedes van a descubrir algo oculto. Eso significa que ustedes, o sea, pueden estar descubriendo algo malo que una persona esté haciendo. Esto es para las personas que puedan estar cuidando a una persona mayor o enferma. Pueden estar descubriendo la mano negra de una persona, pero al mismo tiempo pueden estar cuidando de una persona enferma a ustedes y pueden estar descubriendo que tienen algún tipo de padecimiento extra de salud. Está saliendo que puede llegar a su vida una persona con el signo Sagitario o con el signo Libra. Aquí está saliendo que ustedes tienen alguien que los espía constantemente y les manda muchas malas vibras. Bueno, esto es todo lo que estoy viendo. Hoy estoy haciendo las lecturas un poquito más cortas porque estoy súper atrasada. Todavía son las 5 y media de la tarde y yo ni siquiera he editado los videos y todavía necesito atender más clientes. Imagínense usted a la hora que voy a estar subiendo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver Acuario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que van ustedes a estar descubriendo como mucha traición en todo lo que tiene que ver sus entornos. Eso significa que del trabajo, si usted tiene trabajo, lo pueden estar traicionando. Pueden estar hablando mal de usted, algún tipo como de vecinos o algo por el estilo. Dinero viene para ustedes, asociaciones, para las personas que necesitan un dinero, lo van a estar consiguiendo, se van a estar mudando o le pueden estar dando un préstamo o pueden estar vendiendo como un tipo de propiedad. Aquí están saliendo caminos abiertos que van a estar conduciendo a que alguien del pasado vuelva a su vida por destino y le trae mucha alegría. Pero al mismo tiempo sale que vuelve y hace lo mismo que hizo en el pasado. Tienen que tener mucho cuidado con una persona que los quiere ver muy mal y esa persona le puede estar cortando como la fortuna a ustedes, ¿ok? Tienen que tener muchísimo cuidado. Pueden estar ustedes viendo caer a un enemigo o a una enemiga. Nuevos amores vienen para Acuario de todo lo que tiene que ver el extranjero. O sea que de otros países le pueden estar llegando muchos como pretendientes o pretendientas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Acuario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas la verdad se pueden estar sintiendo muy depresivos, muy depresivas. Pueden estar llorando mucho pero pueden estar recibiendo muchos ataques espirituales. Tienen que darse sus bañitos, ¿ok? Porque aquí está saliendo mucha mala vibra para Acuario. Dinero que entra pero se dilata. Aquí está saliendo que pueden estar utilizando ese dinero para comprar un carro, para mudarse y pueden estar ustedes como faltándole el dinero porque estén ahorrando para un propósito que puede ser la compra de un carro, una mudanza, una casa nueva o algo por el estilo. O sea, no es que le va a faltar, es que ustedes lo van a lo van a querer invertir en algo por el estilo. Entonces lo van a guardar, lo van a destinar para eso. Está saliendo mucha traición social y está saliendo que alguien del pasado vuelve a su vida. Para las personas que se están separando, está saliendo el final de una relación definitiva, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Ryder. Vamos a ver Acuario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que ustedes van a tener una victoria con mudarse. Las personas que quieran vender su casa la van a vender. Las personas que quieran solucionar una situación que tengan para poderse mudar lo van a hacer. Y también está saliendo que viene alguien del extranjero para ustedes. Vamos a ver. Aquí está saliendo una celebración por su casa. Está saliendo una celebración por su trabajo. Lo pueden estar volviendo a recontratar en un lugar, pero está saliendo el final de un ciclo en su vida, ¿ok? Este final del ciclo en su vida puede deberse a un nuevo amor o a que se acabe como una mala racha. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de las sombras. Bueno, está saliendo una liberación energética de muchas negatividades. Eso significa que las personas que tienen muchos enemigos ocultos van a estar liberándose de ese tipo de energías. a través de la música, de la meditación, y van a estar dejando atrás algo muy negativo, ¿ok? Viene un renacimiento a través de la magia y está saliendo que algo se termina de desprender. Vamos a ver qué más. Por favor, debélenme el mensaje de Los Ángeles para Acuario, Sol, Luna y Ascendente en este periodo. Vamos a ver. Arcángel Miguel, estoy contigo y te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Paciencia, es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Azur, el resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, salen todos beneficiados y relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Bueno, esos fueron los mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para acuario. Vamos a ver en el mes de julio. Bueno, está saliendo que el día dorado va a ser el día 1. Está saliendo que el día más positivo va a ser el día 8. Los números de la suerte van a ser el 56 y el 61. Y el signo más compatible va a ser acuario y el menos compatible va a ser virgo. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de acuario para el mes de julio. Yo espero que ustedes lo hayan disfrutado. Y si les gustó, por favor, suscríbase, denle like y comparta. Y junto con estas voy a estar subiendo las lecturas para el periodo de la semana. Así que muchas bendiciones. Bye, bye.